¿Qué es la Liga de Puerto Viejo? Es el único elemento el que nos volcó a traer a Liga de Puerto Viejo a la noche de presentación. La misma tradición de un club tan antiguo como Liga de Puerto Viejo en nuestro fútbol, perteneciendo a una provincia tan querida para Emelec, nos motivó a invitarlos a la explosión azul. Andrea finalmente declaró algo sobre la placa durante estos días. ¿Se va a hacer algo especial igual a pesar de eso? No, que no está muy gastado esto. Le deseo suerte en su nuevo equipo, se la merece un gran profesional y nosotros estamos muy contentos de haber fichado al que fue designado el mejor arquero del fútbol ecuatoriano y no solo el mejor arquero, sino a juicio de la prensa, el mejor jugador de fútbol en el torneo 2019. Lo demás ya es historia. Algún día todos nos vamos a tener que ir del lugar en donde estamos. Nadie es indispensable, presidente. No, yo creo que todos suman, todos son importantes. No es el momento de la partida el que cuenta. Lo más importante son las vivencias, los éxitos obtenidos, las alegrías disfrutadas en conjunto y todos aquellos que se fueron en su momento, Pedro Quiñones, Marcos Mondaini, Dred, Gallón... ¿Todo caso Dred tendría...? Con todos disfrutamos momentos inolvidables y seguramente no se van a borrar de nuestra memoria, ni de la de ellos, ni de la de nosotros, por mucho tiempo. ¿Tal vez se fue un tanto resentido de Melec, Dred? No sé, no quiero opinar. Yo no tengo una evaluación sentimental de las personas. Hola a todos. Nos encontramos en la Plaza Rodolfo Vaquerizo de aquí del Malecón del Salado y venimos contentos. ¿Por qué? Porque venimos a apreciar la gente de la prensa de la nueva indumentaria con la que los chicos saltarán a la cancha de nuestro equipo, el Emelec. Así que sígame para ver todas las incidencias y me avisa si le gusta, me pone clic. Estar en los eventos del club como presentador, en este caso presentar la nueva indumentaria, presentar la explosión azul. ¿Pero eres emelecista? Yo soy emelecista. Si no, no estuviera. No, no. Porque puedes venir como presentador, pero tu corazoncito será amarillo o verde, no sé, por eso pregunto. ¿Sabes que en ese caso no? Hace unos años atrás me ofrecían presentar otros equipos, pero yo decía no hay coherencia, soy emelecista. Entonces, no, no es mi caso. No, no es mi caso. Y no es por el de yuyo ni nada. O sea, aquí hay un tema de aporte al equipo, de estar presente con el equipo, que es lo importante, el amor al equipo. El amor a la camiseta, sí. Así es, el amor a la camiseta. A ver, ¿con la nueva camiseta? Con la nueva camiseta. Bueno, yo creo que es una cuestión de gustos. Cuando uno es fan, uno acepta todo de su equipo. O sea, a mí me encanta, me encanta. El fan es la diferencia de un fan y un cliente. El cliente dice, no me gustó, se va. Y el fan, el verdadero fan dice, este es el equipo, esta me la pongo y salimos adelante. Entonces, pero yo en lo personal me identifico mucho con la camiseta, me encanta. No, sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo soy azul, no solamente vengo vestida, sino que soy azul de corazón y nacimiento. Carlos Luis, cuéntame una cosita. El público, la gente me dice, te va a extrañar a Dred, ¿tú qué piensas? Por supuesto. Siempre cuando pasa un grande por el equipo, se lo extraña. Eso es natural en el ser humano. Y lo vamos a extrañar. Bienvenido Ortiz, obviamente, pero siempre se va a extrañar sobre todo a un grande como Dred, que estuvo con el equipo en varios campeonatos, varios vicecampeonatos. Así que él es parte de esos jugadores del alma del equipo. Está bien. ¿Qué jugador tú piensas que va a ser el boom aquí en el 2020? Este año, más que decir, hay un jugador, percibo que el equipo entero está viviendo una sinergia. O sea, por lo menos lo que se puede percibir de afuera es que hay una sinergia de equipo, han trabajado todos en pretemporada, se ve trabajo en equipo. Y eso es importante. Más que brille un jugador, sino que todos hagan que el equipo brille en conjunto. Ahora, hay jugadores que vienen y que están con ojo de tigre buscando una revancha. Por ejemplo, lo de José Francisco Ceballos, que viene, retorna al Ecuador. Y para él es una revancha personal decir, bueno, la tengo que pegar, porque vuelvo a mi país, vuelvo a hacer presencia en mi país, la tengo que pegar. Marcelo es un delantero que en México, en los equipos en donde estuvo, le metió garra para hacerse sentir. Y ahora tiene que pelear la punta, el número 9, el rol de goleador, con la Tuco Ordóñez, que no va a estar sentado ahí y decir, ay, Marcelo, anda tú y sé el mejor del equipo y mete todos los goles. No, o sea, la Tuco Ordóñez va a poner de lo suyo. Entonces, yo creo que lo que se viene para el equipo es algo muy bonito, una competencia que el que va a salir ganador, al final de cuentas, es el equipo. Y el público que va. Y los fanáticos. Así es. Muy bien, un saludito para Mirta TV, por favor, para ya dejarte tranquilo, para que venga toda la explosión azul y todo lo que nos vas a contar, Carlos. Bueno, saludos a toda la gente que hace Mirta TV, gracias por esta entrevista y sigan adelante. Hola, hola a todos. Qué gusto. Me encuentro con el señor Elías Guate. Yo creo que presidente forever de tantos años. ¿Cuántos años en la presidencia de MLE? Un MLEcista de corazón y nacimiento, ¿verdad? Cuéntame un poquito, ¿cómo así, desde hace cuánto tiempo, o desde que prácticamente usted era muy pequeño, es MLEcista? Bueno, yo como MLEcista toda la vida, pero como dirigente yo entré en el año 65 a dirigir las divisiones inferiores. De ahí pasé al primer equipo. ¿A qué jugador recuerda? Yo sé que todos los jugadores marcan un hito en la historia del MLEc, pero ¿qué jugadores que usted, como que ha dicho, este jugador lo recuerdo, lo recuerdo bien? ¿Qué jugadores? A los antiguos. ¿Como por ejemplo? Al Flaco Raffo, a Jorge Bolaño, a Delgado Mena, a Eduardo García. O sea, son jugadores con los que conviví muchos años, ¿no? Y en la dirigencia, a don Antonio Obría, a Munir Dazún, yo soy desachallada. No, yo lo sé. O don Chávez, toda esa gente, yo soy desachallada. Don Elías, estamos aquí en la nueva camiseta, la nueva indumentaria de los jugadores. ¿Qué tal le parece? ¿Le gusta? ¿Qué tal le parece el color? Porque lo veo como un poquito más... A mí me encanta, me encanta todo lo de MLEc. Mire, la verdad es que esto es un asunto de marketing. Porque si usted usa la misma camiseta todos los años, todos los años... La gente se cansa. ...de una compañía como Adidas, no es negocio. Porque la venta de camisetas es lo que le hace a Adidas mejor, mayor. Y a MLEc ser uno de los clubes adidas en el mundo. O sea que estamos hablando de una de las compañías más grandes del mundo en asuntos deportivos. Por eso es que escogió a MLEc, ya que MLEc en estos años ha tenido una visión completamente diferente de lo que ha sido MLEc en el pasado. En realidad, hay que darle un voto de aplauso permanente a Nacif y a uno de sus hijos, que es el causante de todo esto con Adidas. No, sí, Nacif, déjeme un buen presidente y cuando él pase, porque nosotros no somos eternos, se lo va a recordar en la historia como usted, don Elías. Cuénteme un poquito, ¿se lo va a extrañar a Dred? No, yo creo que los jugadores son aves de paso, como somos los dirigentes. No se puede tener a una persona por condescendencia, por pena o qué sé yo, tómele usted como quiera las palabras. Si MLEc creía que el técnico, que era el principal, creía que había que hacer un cambio... Tomar decisiones. Es el que tiene que tomar decisiones. Además, los jugadores son empleados. Usted hace un contrato con un empleado y lo tiene hasta que se termine el contrato. Se terminó el contrato, no han llegado a un acuerdo, no por culpa del club, por culpa, creo yo, de Dred. Pero esto se ha hecho una historieta en el periodismo no vista. Porque mire qué hizo Barcelona con el arquero titular que ellos han tenido con Vanguera. Decirle, ya no va más, pero cómo que ya no va, porque tengo contrato. Pues liquidamos el contrato, pero se terminó. El periodismo no ha dicho nada, pero en el caso de Dred, esto es como una espuma que sube y que sube y que sube. Vamos a ver el día jueves qué es lo que pasa en el estadio. A lo mejor termina tapando en Emelec. Bueno, pues nosotros, qué gusto, de verdad ha sido un placer estar conversando con el señor Elías Guate, uno de los principales del club Sport Emelec. Señor Elías Guate, un saludito para Mirta TV, que es un canal digital. Un saludo para el canal suyo y le auguro los éxitos más grandes en este 2020. Y este año no es la excepción. Nos trae una obra de arte hecha camiseta, instrumentaria, que acompañará en los triunfos de nuestro club, tanto internacional como localmente. Cuando tuve la oportunidad de ver la nueva colección 2020, no me quedó luda que el arte estaba presente en el diseño de nuestra armadura. Y recordé que el arte tiene mucho que ver con el deporte, compartiendo la disciplina y la perseverancia como factores que aseguran, que asegurarán un resultado final supremo. De la misma forma, el arte como el deporte puede encontrarse en cualquier lugar, así como el fútbol tras siete, de los estadios a las calles, el arte toma formas distintas y es capaz de expresar con fuerza, tanto en una galería como en una pared. El arte y el deporte también pueden funcionarse, y más aún, cuando se trata de nuestro querido empleo. Para muestra pensamos en todas esas jugadas magistrales de nuestros jugadores del pasado y del presente. Mencionar ejemplos de jugadas que son recordadas por todo el pericista, y así muchísimos más. Pero hoy hablaremos de algo nuevo. Hoy, el arte inspirado en nuestros colores, en el sentimiento que estos generan en las calles, llega a una nueva camiseta, con la elegancia y funcionalidad característica de nuestro socio estratégico Adidas. Adidas es una marca de renombre mundial que interpreta a la perfección el sentir de las luchadas más exigentes del mundo y combina también lo mejor de la técnica y el diseño de sus productos. Adidas es un socio al que agradecemos su apoyo constante para seguir presente en la transformación de nuestra institución basura. Adidas, bienvenidos y disfruten la velada de este hoy noche. Muchas gracias. Bueno, los aplausos, gracias, abrazo, vicepresidente, el nuevo Oveja. Y él nos dijo, esta es una noche llena de arte, pero no solamente vamos a conocer el arte del talento de Adidas en estos nuevos diseños, sino que también vamos a tener una experiencia maravillosa en vivo aquí, algo hecho para el club. Pero eso más adelante, primero quiero saludar a los fanáticos del club y a miles de personas que nos están viendo a través de las redes sociales oficiales del club en este momento en streaming. Este evento no solamente es para los que estamos presentes, sino para toda la gente que nos está viendo a través de las redes oficiales del club. Y atención, porque para todos los que comenten o hagan una frase bonita o cariñosa acerca de nuestro club con el hashtag azul es el color, Adidas va a sortear cinco souvenirs. Así que la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, es momento de comenzar a compartir frases alusivas a nuestro club y de las mejores frases, nosotros en las redes sociales del club vamos a sortear a cinco ganadores y van a tener un juvenil de Adidas cada uno. Y entre los presentes, ¿qué quieren que regalemos entre los presentes? ¿No escuchan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿La nueva o la de la de la pasada? ¡No! ¿Qué quieren la nueva? ¿Cuántas quieren? ¿Una? ¿Una? ¿Quieren que sortemos una camiseta? ¿Quieren dos? Señores, tres camisetas vamos a sortear para todos los presentes. Tres camisetas para todos los presentes. Cuando ingresaron, cogemos el nombre de sus tarjetitas, la pusimos en una pesadita y la tengo ahí guardadena. Así que más adelante, eso sí tiene que estar presente. Cuando la persona que no está presente, la que se tiene que ir ya, se pierde la pasada. Pero bueno, a continuación, voy a presentarles a Ronald Rizzo. Ronald Rizzo es un boyaquileño que tiene 30 años. Él ha sido ganador del Salón de Octubre, un concurso de pintura que se hace en la ciudad, uno de los más importantes. Cuando tan solo tenía 20 años, ha sido finalista de Ecuador, tiene talento. Pero lo mejor que ha hecho Ronald Rizzo en su vida es que es el melexista, el melexista de corazón. Entonces, el día de hoy nos viene a revelar una experiencia en donde va a pintar, inspirados en la energía de todos ustedes, va a comenzar a pintar y en tan solo 3 minutos va a terminar una obra de arte, una pintura. Una pintura que va a ser donada para el club. ¿Qué se va a hacer después con la pintura? Por lo pronto va a adornar nuestro club y después estaremos anunciando qué va a pasar con la pintura. Pero está aquí con nosotros. Es boyaquileño, es el melexista y el día de hoy creo que va a desnobrar a mucha gente con su arte. Fuertes los aplausos para Ronald Rizzo. Fuertes los aplausos para Ronald Rizzo Fuertes los aplausos para Ronald Rizzo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Esto fue Mirta TV con Panchito Molestina. Gracias. Chao.